De acuerdo a este doctor esta es la bebida más saludable en el mundo aprende a cómo usarla. Había una creencia desde hace mucho tiempo que los noruegos deben su piel hermosa simplemente a esta bebida. Este remedio fue sugerido para una vida larga y de calidad por el reconocido doctor Pahabo. Un hombre llamado Thomas Parr, modesto agricultor inglés, tiene el récord de la persona más anciana del mundo, vivió 152 años. Thomas vivía 1 1 barra 2 siglo gracias a la bebida que se consume todos los días a base de suero de leche. Incluso si usted no vive hasta 152 año, el hecho de tomar esta bebida es una de las opciones más saludables que encontrará de las bebidas existentes. Beneficios para la salud de suero de leche El suero de leche actúa milagrosamente para su salud y se puede tomar desde el momento en que nacemos hasta el día en que mueran. Suero de leche es el líquido que contiene 1% de albúmina y el 93% de agua. Suero de leche es rica en potasio, magnesio, fósforo, hierro, zinc, cobalto, manganeso, vitaminas, enzimas importantes y aminoácidos. Las mejores cosas es de 100 gramos de suero de leche, solo hay 2 calorías. La bebida más saludable para las enfermedades del hígado Hígado sano es clave para la buena salud y el suero de leche es un potente limpiador del hígado. Si usted está sufriendo de cualquier tipo de enfermedad del hígado, de empezar a beber suero de leche cada día. El suero contiene beta-lactoglobulina que alimenta a su organismo con aminoácidos, GAA, que ayuda con las enfermedades del hígado. Los expertos afirman que los GAA mejorar la calidad de vida en personas con diagnóstico de cirrosis. Ideal para perder peso y resistencia Si eres un adicto al deporte, usted está tratando de perder peso o te sientes estrés, a continuación, que sin duda debe agregar suero de leche en su menú diario. Suero de leche es rica en electrolitos, mantiene el cuerpo hidratado y te da más energía. Suero de leche es el ingrediente principal en la producción de proteínas y todos los atletas el uso de las proteínas como los suplementos. Suero de leche ayudará a tus músculos a recuperarse más rápido y le ayudará a construir músculos más grandes. Suero de leche es también buena para los nervios porque reduce los niveles de azúcar en sangre y la presión arterial. La digestión remedio Suero reduce las bacterias acumuladas en los intestinos y regula los niveles de pH en el estómago. Suero de leche es muy recomendable si usted está sufriendo de estreñimiento, hinchazón, calambres y el intestino, de inflamaciones. Este antiguo remedio casero puede también ayudar con el agotamiento, el estrés, el exceso de comer, presión arterial alta, candida y le ayudará a deshacerse de las toxinas acumuladas en el organismo. Preparación y la uso La mejor parte es que usted puede hacer su propio suero de leche cruda o simplemente puede comprar en tiendas de alimentos saludables. Suero de leche de cabra es la mejor la parte más importante es no utilizar la leche de los animales que fueron alimentados con hormonas. De 2.5 galones de leche que usted puede conseguir 2.3 litros de suero de leche y 2 libras de queso, de yogur. Aquí es lo que usted necesita. 1 cuarto de galón o litro de leche, puede agregar más o menos dependiendo de la cantidad que quieres hacer simplemente ajustar las proporciones. Una cacerola Vinagre o jugo de limón, aproximadamente 2 cucharadas. Colador Toallas de papel o un paño de queso. Cualquier saborizante o las especias que quieras. Indicaciones Obtener la leche y comenzar a hervir en un medio de baja temperatura mantener una estrecha vigilancia sobre él porque no quiere que se caliente demasiado. Cuando usted comienza a notar un montón de burbujas alrededor del borde de la cacerola de la salsa agregar el vinagre o jugo de limón y se revuelve todo. La mezcla debe separar con bastante rapidez en la cuajada del suero si no acaba de agregar un poco más de vinagre o jugo de limón hasta que se hace. La cuajada son los sólidos en busca de las cosas y el suero de leche es el líquido. Obtener un colador, a cubrir en toallas de papel o un paño de queso si desea mantener la cuajada y lo hacen en el queso. Separar la cuajada del suero deje que el suero de leche se enfríe en la nevera durante un rato y, a continuación, agregue los ingredientes. Algunas sugerencias para la condimentación, nuez moscada, canela, miel, chocolate acabo de probarlo y ver lo que funciona para usted. El sabor puede ser diferente para algunas personas si lo es, simplemente se diluye con alguna otra cosa, como agua o jugo. Suero de leche es un diurético natural y es por eso que se recomienda beberlo con moderación. Usted puede empezar a beber de 5 oz. 3 veces al día y luego aumentar gradualmente la cantidad. Si usted tiene cualquier problemas de digestión, mezcle 1 cucharada. Suero de leche con un vaso de agua y beber y que antes de su comida también puede utilizar suero de leche para la piel y cuidado del cabello.